hola bienvenidos a mi canal vamos a hacer unos hot dogs o banderillas y para eso vamos a necesitar nuestra porcelana vamos a tener con un poco de ocre vamos a mezclar bien vamos a tomar una pequeña porción y vamos a hacer una pequeña tirita haciendo la que la parte de arriba sea un poquito más regordeta que la parte de abajo vamos a utilizar palillos y vamos a insertar y a esperar que seque un poco ustedes pueden hacerlo de cualquier tamaño que ustedes deseen vamos a utilizar un cepillo para texturizar y que quede algo así ahora para la salchicha ya habíamos hecho anteriormente un vídeo cómo hacerlas simplemente vamos a tomar una pequeña porción de porcelana y vamos a hacer una tirita dando la forma de nuestra salchicha vamos a ponerle en un alfiler o en algún palillo bueno aquí ya tenemos una que ya está seca yo lo puse en un palillito y así me quedó ahora simplemente vamos a tomar otra pequeña porción de porcelana y vamos a cubrir lo que sería la salchicha con mucho cuidado de cubrir todo que quede que quede parejo vamos a dar la forma con ayuda de nuestros dedos y vamos a dejar secar ahora simplemente para esta parte de aquí de abajo simplemente vamos a tomar una pequeña porción de porcelana del mismo color y simplemente vamos a hacer una pequeña tira y con la ayuda de nuestros dedos y de nuestras uñas simplemente vamos a ir formando la parte de abajo ustedes pueden utilizar cualquier otro utensilio yo voy a utilizar en mi caso en mis uñas voy a presionar simplemente con mis uñas voy a jalar hacia arriba y voy a volver a presionar y así nos queda pueden ver se ve mucho la diferencia este es ya acabado y este sin acabar se ve mucho más estético ahora para pintarlo vamos a utilizar pintura clínica en color café o gis amarillo y vamos a rayar con la ayuda de nuestro cúter hasta obtener la porción que nosotros queramos a esta porción le vamos a agregar un poquito de agua de color ir agrandole poquito a poquito el agua hasta obtener la mezcla que ustedes deseen y con esta mezcla vamos a pintar nuestra banderilla o hot dog yo les menciono que es hot dog porque aquí en corea se les conoce como hot dog a las banderillas y la mayoría son de obviamente de salchichas y vamos a dar vamos a pintar con esta mezcla y vamos a dar las pasadas que ustedes quieran puedes darle una o dos y de cada pasada deben dejar secar aquí les muestro como como este se ve la diferencia entre una o dos o más pasadas se ve la diferencia entre el contraste del color para hacer un poquito más oscuro voy a utilizar este gis en color café si ustedes no quieren pueden utilizar pintura acrílica en color ocre con rojo y vamos a darle una pequeña pasada sin llegar a cubrir del todo simplemente dándole un paso por así decirlo para que nos quede el color que nosotros estamos buscando aquí pueden ver la diferencia también ustedes dependiendo del color que ustedes deseen pueden darle las pasadas que desee también aquí está este está con pintura acrílica y este con gis a mí me gusta más el gis pero ya depende del gusto ahora vamos a utilizar barniz en mate para darle una mejor durabilidad a nuestro gis recuerden que el gis con el agua pues se disuelve un poquito así que voy a dar pequeños toquecitos para que me quede un efecto diferente así que me quedan partecitas en color blanco perdón en color amarillo y otras en color café así vamos a hacer lo mismo con todos nuestros y nuestras banderillas o hot dog de esta forma cada uno también aquí se ve la diferencia entre ya pintado y no pintado para el efecto de la capsule voy a utilizar este aparato para hacer una pequeña tira en color rojo si ustedes no tienen pueden utilizar una jeringa o también una bolsita de plástico o simplemente hacer la tira manualmente vamos a utilizar pegamento blanco vamos a untarlo aquí y esparcirlo bien vamos a empezar pegando nuestra tira de esta forma en zig zag con mucho cuidado y ayudándonos con un palillo para que se nos haga más fácil vamos a ir haciendo lo mismo y esto ya la decoración va a depender de ustedes de el tanto de cápsula que ustedes deseen poner o como quieran decorar su banderilla vamos a poner pegamento y simplemente vamos a cortar esta parte de aquí de esta forma y así nos queda vamos a ponerle lo que sería el barniz por así brilloso de esta forma barniz ponemos simplemente en lo que sería la cápsula para dar este efecto y así nos queda aquí podemos ver este está sin barniz y si está con el barniz que acabamos de poner no está completamente seco pero aquí se logra apreciar se ve la diferencia con el barniz y sin el barniz ahora lo que hicimos con lo de la salchicha simplemente vamos a cortar con mucho cuidado de no lastimarse y para darle el efecto al pan simplemente utilizo un palillo en la parte beige para imitar lo que sería el pan y aquí está en nuestra banderilla está seca y en la cápsula como pueden ver les da un efecto mucho mejor más brillosito como que resalta más y ustedes pueden hacer el tamaño que ustedes deseen chicos medianos o grandes y este ya sería nuestro trabajo final como pueden ver es muy fácil y muy sencillo espero que se animen a hacerlo y nos vemos en el siguiente tutorial